Buenas, podemos decir que es buenos días acá. Bueno, sí, todavía aquí son once y media. Buenos días en México, pero en España son buenas tardes. Y después en toda América Latina, pues será buenas noches y buenos días. No sé cómo ande la cosa. Pues bienvenidos nuevamente al estudio que tenemos los lunes del primer tomo de la doctrina secreta. Estamos en el proemio. Todavía viendo, todavía esta sesión, vamos a ver algo de los comentarios que hace Barborca a la segunda proposición fundamental. Ya creo que en la siguiente sesión entraremos a la tercera proposición, que es una de las más ricas de las tres, en términos generales. También confío en que hayan recibido la guía de estudio que mandó Nuria todavía. Sí quiero comentarles a ustedes de paso que el cartel con que se está anunciando esta actividad tuvo una diferencia en las claves originales. Yo tuve, hicimos una modificación, se mandó un aviso a todos y yo creo que ya esta semana el cartel que aparezca, que es todavía el de color azul, ya va a venir con las claves correctas. Bien, déjenme cerrar. Vamos a nuestra propuesta, ahora a la dedicación, que le pido a todos que las leamos con calma. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora, la siguiente dedicación de Rada, que es muy inspiradora también. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que olvidando el yo personal están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y la última de las tres, que es muy también inspiradora. Oh, Pushan. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos, bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Así sea. Bien, vamos a retomar nuestro estudio. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo algunos temas? Aquí, de todos modos, el recordatorio a todos para que reserven los saludos al final y no llenemos el chat porque si no, se van a estar todos distrayendo, por favor. Y también está el mail para que ustedes escriban actividades virtuales stegmail.com para los que quieran información. Bien. Retomamos entonces el estudio con la siguiente declaración. Consciente de que podría surgir una confusión respecto a la palabra monada, se proporcionó efectivamente una aclaración. Esto viene de Barborka y hace referencia al tomo uno de la doctrina oculta. Dice, así es que puede ser erróneo en sentido estrictamente metafísico el llamar a Atma Budi una monada. puesto que desde un punto de vista materialista es dual y por consiguiente compuesta. Este punto es muy, muy interesante. Pero como la materia es espíritu y viceversa, no sé si ahí se dan cuenta, hemos hablado varias veces que en realidad todo es espíritu si queremos verlo así o esa energía que emana de la fuente. Las partes materiales que tenemos alrededor nuestro propio traje aparentemente hecho de materia o una forma de espíritu densificado y poníamos el ejemplo del hielo, del agua y del vapor, los estados de este elemento. Líquido, vapor, líquido y hielo. O sea, si nosotros consideramos al espíritu, como el vapor y a la materia como el hielo, en realidad estamos hablando del mismo elemento. Esta analogía puede ayudar a entenderlos. En realidad la monada y budi que la sostiene, o atma y budi, es lo mismo. Solamente que una está vibrando a otra densidad para poder contener aquello que llamamos atma o lo eterno o la irradiación de la eternidad. Aquí vuelvo a repetir el último párrafo. Dice, como la materia es espíritu y viceversa, o sea, la materia es espíritu y el espíritu es materia en el sentido de que los dos son espíritu a una vibración más sutil. Así como el universo y la deidad que le anima son inconcebibles separados el uno del otro. Lo mismo sucede en el caso de Atma Budi. Y aquí viene la otra clave. El universo material el que aparentemente está llenando todo este espacio es lo mismo que el espacio si quieren verlo así. Aquel entre comillas vacío para muchos pero que es el pleno en realidad. Póngase ustedes a analizar esta idea. Tanto la teoría tanto la ciencia como la tradición oculta nos dicen que este universo y vamos a alejar a un lado de las teorías que hay que si apoyan o no apoyan este concepto ha emanado ha surgido de esa fuente este cosmos material por supuesto sostenido en una especie de espacio donde no hay nada entre comillas aunque ahora la ciencia nos habla de la materia negra. Surge de ahí se forma el cosmos y cuando venga el este es el Mambantara y cuando venga el Mahapralaya se supone que este cosmos vuelve a ser absorbido si podemos llamarlo así por aquello de donde surgió y a donde vuelve pregunto ¿cuál es la fuente sustentadora del cosmos? ¿la seidad? sí y la seidad y la relación con para para Bachman o sea aquello que no siquiera es espíritu más allá del espíritu o sea el cosmos como dice acá pero como la materia es espíritu y viceversa así como el universo y la deidad o sea que le anima son inconcebibles separados el uno y el otro porque los dos son lo mismo el universo y aquel espacio que sostiene al universo son lo mismo de acuerdo a esta declaración lo mismo sucede en el caso de Atma Budi en nosotros y en realidad de todos los demás vehículos solamente que están vibrando a diferentes frecuencias más densas cada vez algunas veces encontramos un adjetivo calificativo usado como junto con la monada tales como mona mineral monada vegetal monada animal monada humana que de nuevo es desconcertante yo aquí les pongo el diagrama que se aparece mucho donde la fuente de la fuente del logos emanó esa monada que viene aquí como una estrellita y que va a ser un viaje a medida que se va sumergiendo en la materia pasa por la etapa de Atma entra después en Budi y llega a Manas o sea estamos hablando del mismo espíritu o de la seidad que es en forma de espíritu del segundo logos que se va vamos a decir densificando ese espíritu para convertirse en la mente eso lo hemos visto ya pero quisiera que lo tuvieran claro a partir de ahí está la monada más o menos preparada aunque en este viaje de descender la mente está en potencia no está manifestada solamente está Atma Budi podemos llamarlo así entonces cuando entra la monada a la etapa de lo que dice arriba la moda mineral no es que se convierta en mineral es que el vehículo que va a sostener a esa conciencia superior monádica vibra esa parte espiritual vibra a mayor densidad que la monada y a eso le hemos llamado mineral por eso se le pone monada mineral cuando la monada está en la etapa de la vibración de espíritu en forma de mineral y así va a suceder cuando sea vegetal y animal y cuando llegue al ser humano esto está claro más o menos o sea se va a cerrar el círculo hasta llegar a la individualidad después de eso vendrán los procesos de transformación a medida que se va transformando el traje del individuo entre comillas material que es espíritu más densificado se va volviendo más sutil hasta que venga la unificación con la fuente otra vez de donde hemos emanado por supuesto en este proceso viene una serie de etapas de transformación muy diversas que en este momento no entramos todavía a estudiar dice este punto también fue incluido dos puntos ahora bien la esencia monádica o más bien cósmica si se permite tal término en el mineral vegetal y animal aunque la misma a través de una serie de los ciclos desde el elemento más inferior hasta el reino de Vickham o Deva difiere sin embargo en la escala de progresión es cierto cuando esa esencia monádica que pasa a través de varias etapas o la monádica o cósmica se permite mencionar en forma de término mineral vegetal ay ya me la brinqué perdón animal a través de una serie de ciclos por supuesto que es la segunda proposición fundamental desde el elemento más inferior hasta el reino de Vickham difiere sin embargo en la escala de progresión va progresando los niveles de diferente vibración del espíritu es que es algo que deberíamos analizar tenemos al primer Logos manifestado que ha sido irradiado por decirlo así por la Seidad ese primer Logos genera espíritu y materia están los dos que en realidad en esencia es todo espíritu pero uno vibra más que el otro voy a llamarlo así por favor y después viene Mahat la mente que también es espíritu vibrando a otra densidad más digamos menos más sutil que la mente que la materia pero menos sutil que el espíritu y eso forma el famoso triángulo que ustedes ven acá los Logos o sea ya desde ahí estamos hablando de que los tres aspectos los tres Logos son espíritu en diferentes grados de vibración y eso y cada vibración emana diferentes cosas de ahí que cuando esto esta esta monada hace su viaje en el descenso a la materia porque acuerda que estamos involucionar significa envolvernos en la materia se van definiendo en los diferentes planos pues la parte átmica búdica y mental acuérdense que lo vimos ya con detalle los manas aputras aunque en la monada que va a entrar a la etapa mineral la etapa monádica o sea del manas está en como de llamarlo así está en no está manifestada está en potencia por llamarlo así entonces esa monada vive experiencias minerales cuando termina su ciclo ahí pasa al vegetal después al animal y entra a la etapa humana en la etapa humana la diferencia está en que la monada ha adquirido muchísimas experiencias y está vamos a decir mucho más sutil sus vehículos se han sutilizado más los átomos de vida están más sutiles que todos estamos formados de ello sería muy erróneo imaginar una monada como una entidad separada esto es a veces difícil pero habría que explicarlo discurriendo lentamente por un sendero definido a través de los reinos inferiores y floreciendo en un ser humano después de una serie incalculable de transformaciones en resumen suponer que la monada de un Humboldt se acuerdan del señor este investigador alemán que llegó a México o América data de la monada de un átomo de Greda en realidad la monada nuestra monada nunca deja su hogar si podamos llamarlo así está siempre en la fuente lo que tenemos es un reflejo de ella en nuestra naturaleza en nuestros niveles superiores de nuestras estructuras que son más sutiles acuérdense que la verdad es que ya habló de 10 principios y hasta de 12 principios que no tampoco es el momento de tocarlo bien voy a permitir abrir el micrófono para que si algunos quieren comentar algo o hacer alguna preguntita y si algunos quieren ayudar en caso de sus comentarios pues está abierto a los que quieran ya está abierto por favor preguntas a ver María José Pepe y Ser por favor tiene ese micrófono abierto o ábrelo sí ¿me oye? sí sí buenas tardes buenas tardes es que me he fijado que donde en la diapositiva donde se veía el camino de la monada en el lado izquierdo al empezar o sea al iniciarse el recorrido venía la estrella de cinco puntas y en el lado derecho acababa con la estrella de David de seis puntas ¿me puede podría explicar por favor ese cambio de mira sí yo entiendo ahorita lo que la duda que pudieras tener respecto a la a la diferencia ¿sí? si ves normalmente esta estrella está muy ligada a la a una jerarquía la jerarquía de los manasaputras podemos llamarlo así y aquí estamos hablando ya de una composición mayor de jerarquía si podemos llamarlo así porque son seis que es el símbolo más conocido del logo del emblema de la sociedad teosófica no me quiero desviar si entro a estas explicaciones este y lo que solamente te lo comento así vale ¿por qué? vamos a ver déjame ver aquí acá tenemos la seidad ¿se acuerdan del diagrama este? de la seidad hay una este es el espacio que contiene todo el cosmos deberías aquí estar todo oscuro alrededor no hay entre comillas para nuestras mentes duales no hay nada está vacío pero está lleno porque de ahí emanó todo esa radiación de la seidad hace que surja en una vibración un poco más densa Mulaprakriti que es el velo que cubre a la seidad ante el primer logos que está aquí logos inmanifestado estamos hablando de fuerzas de vibraciones cada vez va de una vibración muy sutil a muy densa para formar lo que llamamos el huevo del mundo el primer logos de radia de él al segundo logos que es el espíritu y la materia y se termina con el tercer logos mahat la mente y cierra el triángulo que ustedes y yo conocemos que aparece el triángulo o el emblema de los tres logos que después ha sido utilizado por las tradiciones de religiosas básicamente como en la tradición hindú brahma vishnu y shiva en forma muy general para identificar esas tres fuerzas o vibraciones de aquello que está tras el velo de la materia primordial mulaprakriti es como si pusiéramos el ejemplo imagínense a la seidad que no tiene que ver con nuestro cosmos que ese es el tema que mucha gente cuesta trabajo entender no está en realidad con él porque el cosmos que tenemos es finito y aquello no es no tiene principio ni fin es más no se puede concebir con la fe ahora se regó sigue preparada a de su está encantando los que están teniendo su micrófono abierto chicos eso ya lo cerraron entonces en hablar si pueden apagar que tiene el micrófono abierto ay mamita cuéllas ya lo cerró vale a esto me refiero cuando estoy hablando de las vibraciones de los triángulos que tuviste aquí en la en este diagrama el diagrama trata de explicar los de cómo la monada va haciendo ese viaje de involución hacia la materia y después cuando regresa más sutil en la etapa de evolución o sea desprenderse de la materia para volverse más sutil para volver a la fuente pero en realidad estamos hablando de lo mismo todo es aquella seidad vibrando en diferentes frecuencias que por un lado es la luz y por otro lado es la oscuridad por eso todos tenemos esos aspectos en nuestra naturaleza luz y oscuridad y la mente que en muchos niveles a partir del ser humano está potenciada pero hacia abajo no está potenciada está como posibilidad a esto podemos llegar y entender un poco más esos elementos que estás pidiendo que te explique pero parece que está Clarisa aquí queriendo a ver si me complementa Clarisa puedes hablar a ver si es en relación con estos símbolos en algún lugar que pasa que no recuerdo yo ahora donde se encuentra se dice que la estrella de cinco puntas es el símbolo del iniciado entonces aquí en el diagrama precisamente cuando está hablando primero de la individualización y después aparece la iniciación hay un cambio en el dibujo que expresan las dos estrellas vibradas la de seis puntas pero en las primeras iniciaciones no puedo determinar si la primera o la segunda al iniciado dice que aparece la estrella de cinco puntas sobre la frente pero cuando llega a la última de las iniciaciones la estrella que domina es la de seis puntas porque se ha realizado esa unificación de la que habla aquí más arriba son símbolos de cualquier forma aunque sean figuras geométricas son símbolos solamente debemos comprender que están indicando algún tipo de realización de orden superior nada más era eso gracias muy bien Clarisa gracias yo creo que hasta acá podemos darle tiempo a esta pregunta a ver José Álvarez de Miami por favor sí cuando hablaba del universo y el espacio vacío yo lo que hago es que pienso en un escaparate en un closet cuando lo tengo lleno de ropa o cuando lo tengo sin la ropa pero sigue siendo eso sigue siendo sí en la forma sí no está bien mira José cada quien puede tratar de explicárselo según las posibilidades que tiene de su capacidad para percibir aquello que es complejo para la mente o sea darnos cuenta que aquello que está vacío aquello que no tiene nada entre comillas para la mente dual es lo que contiene todo y de ahí ha emanado este universo y nosotros y ahí volveremos cuando esto se resuelva en el Majapralaya si podemos verlo así bien José ahora Clara Salcedo por favor buenas tardes soy Alberto Gil el esposo de Clara en el iPad aparece su nombre lo escucho desde Bogotá mucho gusto me escucha sí sí lo escucho la pregunta es esta en la penúltima o antepenúltima transparencia que usted presentó al final dice que la seidad o de la deidad es lo mismo que el que el espacio pregunto entonces el logo y el primer logos y el segundo y el tercero y son lo mismo son los tres logos que nombra como primero superior superior primero segundo es la trinidad y entonces el espacio no existe sin el logos entonces el origen absoluto que me parece haber escuchado antes de usted y leído que dio origen a todo es otra cosa entendí mal porque se me movió el piso perdón por la expresión cuando cuando usted dijo si entendí bien el espacio y el logos es lo mismo por favor mira si todo emana de la seidad todo esto que es pregúntate primero el logos y manifestado el segundo y el tercero que son todos son son el efecto de la causa de la seidad la seidad no tiene una causa porque sería entonces sería en relación al cosmos y el cosmos es finito y ella no lo es no tiene es como como lo que dice Juan en uno de los capítulos del evangelio dice y la oscuridad no reconoce entre comillas a lo que ha emanado de ella no puede haber una relación desde un punto de vista filosófico entre algo que es eterno inconcebible con algo que es obvio que ha emanado y que es finito y que acabará totalmente claro de acuerdo gracias a ver guiovanna buenos días de de perú si para todos este bueno mi pregunta iba más a lo que es la monada en el aspecto mineral animal no vegetal y animal que si la monada es una para cada para cada vegetal una para cada animal una para cada mineral o cómo funciona eso no es que sea una o sea cuando emana una la monada no emana una emana cientos de miles de monadas o sea y todas pasan por las etapas mineral vegetal y animal hasta llegar al ser humano nosotros ahorita estamos una monada una monada miles de monadas que emanan de al que hay un diagrama que no tengo aquí ah si déjenme ver yo le voy aquí explicar en uno que traigo puede servirle a ver este diagrama creo que este va a servir acá tenemos a la seidad el vacío si de ahí se forma el huevo o el plano de manifestación y del plano de manifestación vuelca aquí donde empiezan a surgir vamos a decir los primeros logos inmanifestados yo digo esta es la gran monada universal si podemos llamarla así y dentro de ella esos puntitos recuerden que estamos reduciendo el diagrama la enseñanza a elementos muy muy materiales para entenderlo y ahí reducimos su profundidad o sea cada uno de estas de estas de estas fuentes se puede decir así que están dentro de la gran monada universal a su vez repite lo que hace la gran monada de la orilla al centro y del centro a la orilla y se va formando el plano de manifestación y cada una de ellas representa en pequeño lo mismo que la grande que quiere decir que esta monada vamos a decir que tiene que emana un principio continuo hay una energía continua que está emanando de la seidad hacia la formación del cosmos se le llama principio continuo y de ella se genera los tres aspectos logóicos el primer logo sin manifestado el segundo y el tercero y las siete y los siete primordiales o sea cada pequeño nuestro sistema solar es una reproducción del macro modelo de donde emanaron y nosotros somos una reproducción a su vez del sistema solar y a su vez de la galaxia y a su vez del cosmos como es arriba es abajo si me comprende lo que quiero decirle las monadas son ahí está nunca han dejado de estar acá emanan o se reflejan en un universo cada vez más en una vibración de espíritu más densa que las va a cobijar como recipientes para manifestarse en diferentes niveles si hasta que llegan aquí están las siete jerarquías que emanan del sol o sea de la jerarquía de nuestro sistema y de ahí se representa que lo mismo que está a nivel solar está a nivel individual en nuestra constitución espero que en lugar de confundirla le haya aclarado algo marial está aquí clarisa para aclarar a ver clarisa está bien explicado Isaac pero lo que pasa es que estás presentando aquello de lo más elevado y de lo más abstracto y eso es muy complejo y muy difícil así que permitámonos todos nosotros no poderlo comprender todo yo misma penetrar en esas abstracciones requiere de un estado de conciencia que hoy por hoy no solemos tener desarrollado todavía está bien que indaguemos y que investiguemos y que preguntemos pero también nos hemos de permitir decir pues mira ya llegaré cuando sea su momento porque es lo más elevado y lo más abstracto que hay ¿verdad Isaac? Sí a veces yo mire una de las cosas más complejas es dar estos temas Giovanna sin rebasar ciertos límites ¿qué quiero decirles? en la enseñanza oculta hay un karma para el orador yo tengo yo estoy asumiendo un karma al presentar este tema como lo asume Clarisa con sus comentarios todos asumimos una responsabilidad cuál es que la enseñanza que se está dando de alguna manera hay partes que no deben mencionarse abiertamente sino que están para que el estudiante cada uno las investigue y llegue él o ella a ese descubrimiento o a esa percepción de ahí que en un momento dado pudiéramos hablar de temas que como dice Clarisa que son temas que cada uno debe descubrir en lo personal aunque aquí se muestre un esbozo general son complejos ¿sí? el primer tomo de la doctrina oculta es compleja cosmogénese pero es la que origina todo lo que después vendrá bueno esta aclaración espero que la hayas entendido Giovanna gracias 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 sí sí ¿quién me llamó? perdón si me permiten más Rafael perdón sí bueno Rafa sí está bien después viene Gabriel y después viene Chuy y Malo sí en la primera proposición fundamental de la doctrina secreta hay una palabra que nos podría ayudar en lo que se acaba de explicar todas las mónadas los miles o millones de mónadas son destellos de la mónada una y universal son destellos o sea cada uno de nosotros somos un destello de esa mónada tal vez eso nos dé alguna idea es como los rayos del sol por decirlo así y el sol sería la mónada en una analogía nada más bien bien gracias sí yo les insistiré que este este tema es tema álgido en el sentido no que sea difícil de abordar sino que creo que cada quien debe se puede dar un esbozo Clarisa dio el suyo yo doy el mío quizá algún comentario más alguien lo puede aclarar pero tenemos que cuidar mucho cuando se aborda a ver a Gabriel por favor muchas gracias lo que pasa es que se me despeja una incógnita cuando se dice que la realidad es infinita y eterna y los y a nivel cósmico toda la materia es finita pero entonces se me viene a ver la la incógnita de si todos somos venidos procedemos de la deidad y hacemos un proceso evolutivo y volvemos a la deidad entonces para mí no existe la infinitud del universo sino que se transforma se desintegra y vuelve y vuelve a la esencia y la otra pregunta es cuál es el objetivo de la evolución de la deidad partiendo de la de la mona partiendo de la deidad y volviendo a la deidad mira no 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 te entendí muy bien a ver si te lo puedo explicar en realidad cuando emanamos de la fuente la monada por ejemplo la monada personal si queríamos hablarlo así es consciente si podemos llamarlo así consciente en la fuente de donde emanó pero inconsciente en el universo finito que es el que se está formando la realidad es que cuando emana la monada está definida desde antes por barboca como atma budi si atma es la seidad si podemos llamarlo así budi es la que evoluciona no la fuente es complejo aquí explicarlo lo que quiere decir y lo dice en la tercera proposición fundamental cuando la abordemos la semana que entra HPV dice budi hace un largo viaje desde la fuente hacia las profundidades de la materia a través del mineral vegetal y animal para entrar después del humano y regresar a la fuente pero como como salimos y como regresamos salimos inconscientes del universo finito y regresamos autoconscientes del universo finito más de nuestra naturaleza divina esa es la razón podría ser explicable del sentido y propósito de nuestra evolución de estar en estos planos autoconsciente cada vez más a medida que vamos ascendiendo a la fuente original creo que es una una explicación que pudiera abarcar algunos otros detalles Gabriel señor muchas gracias a ti Gabriel viene después Chuy después María Jesús y vamos a detener acá para poder para proseguir por favor gracias gracias este Isaac a ver este tengo una duda ahí en cuestión de a lo mejor es de diferencia qué diferencia hay entre emanación y radiación está muy buena mira en realidad esos son los detalles que vas llegando después de estudiar más y más en los comentarios del 89 1889 que hace HPV en Londres yo hasta no leer ese material yo me imaginaba que todo emanaba pero ahí aclara que la seidad irradia no emana lo que emana es todo lo que después va a venir a partir de segundo primero segundo y tercer logos este punto es muy interesante o sea ahí se está ella establece la diferencia entre irradiar y emanar y si la hay es un detalle muy sutil que habría que profundizar Chuy y quizá la siguiente sesión en las preguntas yo traiga el párrafo para poder leerlo y lo puedan comprender un poco mejor ok ok si entonces radiación es el la saliente de la monada y al llegar al cuerpo al cuerpo este humano se convierte en emanación mira mira aquí está el diagrama la seidad irradia por eso se puso estas cosas así como rayos y aparece Mula Paracriti que es ella pero vibrando como la materia primordial ok esto es Mula Paracriti podríamos llamar para Brahmán a esto si quieren verlo usando la terminología sánscrita o hindú pero para mí HPV lo calificó mucho mejor al ponerlo como seidad esta vibración que emana de la fuente genera la primera manifestación de la materia primordial que no es la materia que vemos es la esencia de la materia primordial y es el velo que impide que el primer logos inmanifestado pueda ver a la seidad dice así en los comentarios a partir de aquí hay emanaciones ok 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 esperamos ya después que nos que nos digas el texto como lo como lo comentas tienes el libro este si cual es me dices el azul el azul grueso de los comentarios de los mil ochocientos ochenta y nueve que de paso le llevo uno a Clarisa que me dieron como obsequio para ella ah mira no 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 lo tengo voy a buscar a ver si está en pdf si no este en Puebla en la sociedad en México en Puebla también lo hay gracias a ver María Jesús y después vamos a proseguir no Isa yo recoger un poquito lo que hay en el chat bueno infinitas gracias por recoger el karma del enseñante porque si no habría quien nos hablase de esa manifestación de la luz de la irradiación del cosmos de la seidad pues nosotros no llegaríamos a aprender como decía Platón volver a retomar lo que ya saben nuestras mónadas y poderlo reconocer y en el chat hay montones de dándote las gracias y yo me sumo a ellas muchísimas gracias por asumir ese mal karma vamos a decir que tan buen karma nos trae a los demás gracias Isa no es que sea mal karma no es mal karma salvo que nosotros en este caso Isa y otros ponentes y yo misma hiciésemos mal uso y os diésemos una información equivocada incorrecta que os pudiese inducir a hacer cosas equivocadas e incorrectas entonces pero claro asumimos un karma evidentemente por eso tenemos que estar como muy centrados a la hora de exponer y ser también prudentes y en este sentido y en este sentido y si me permite Isaac es que el interés que mostráis que es por supuesto buenísimo pero muchas veces os adelantáis al propio estudio si todavía no hemos empezado ni con el premio si si nos damos la oportunidad podremos ir profundizando más paso a paso de la mano de lo que presente Isaac podremos ir profundizando más nos tenemos que permitir ese dar los pasos firmes pero de uno en uno no correr porque si no nos vamos a atropellar todos discúlpame Isaac no no al contrario mira yo me estoy guiando un poco o mucho también por los comentarios de Joem Mills ella habla de que hay que estudiar primero los tres proposiciones fundamentales después vamos a hablar de las seis declaraciones hay varios elementos interesantes que estudiar antes de entrar al cuerpo del proemio y después a las estancias en los primeros capítulos del primer tomo de la doctrina secreta no solamente lo que dice Clarice es importante respecto a que por nuestra comprensión no muy profunda podamos cometer un error y transmitir un error sino que a veces pudiera ser que por la misma comprensión ahora del otro lado dijéramos cosas que no debemos decir no sé si puedan pescar esta idea y ahí se me va sobre mí el Carmita a eso me refiero es como si uno pudiera saber hasta dónde llegar y qué decir y a partir de ahí dejarlo a que los estudiantes por intuición puedan pescarlo eso fue la técnica de HPV HPV y si ustedes leen la doctrina secreta no reveló todo ni lo desglosó incluso decía lo dejo a que el estudiante lo intuya y descubra por sí mismo pero uno de los karmas positivos del orador que en este caso yo lo digo y como maestro que también Marial Clarisa lo sabe es que cuando estamos exponiendo un tema podemos descubrir cosas que no habíamos entendido antes y quizás esos que entendemos no lo debemos hablar públicamente no sé si puedan pescar la idea no se trata de errores solamente sino de descubrimientos personales que no es que no se deban decir sino que se debe dejar a que el estudiante también lo descubra por sí mismo a eso me refiero pues muchas gracias pues muchas gracias por todo ello Isaac gracias no al contrario en el nombre de todo sí al contrario vamos a proseguir por este Isaac sí sí ok dos cosas primero corrijo lo que dije hace rato de la primera proposición fundamental es en la tercera lo de las emanaciones y lo otro este nada más quiero asegurarme que entiendo este último párrafo que vimos donde dice sería muy erróneo imaginar una monada como una entidad separada o sea ese es un error pero también lo que sigue sigue siendo error dice lo voy a decir así sería muy erróneo imaginar una monada discurriendo lentamente por un sendero definido a través de los reinos inferiores y floreciendo en un ser humano y lo que sigue esto me da la idea de que la monada no desciende a los planos inferiores eso ok siempre está en la fuente en su fuente en la monada universal si quieres verlo así pero hay como una especie de emanación de reflejo yo lo he oído mucho como reflejo que permite que en el ser humano tengamos esa representación entre comillas de la monada a ver si así yo lo aclaro perdón Isaac porque ahora ha surgido un aspecto y ya que se ha citado es muy importante en la última parte de esta diapositiva también dice también sería un error suponer que la monada de un Humboldt data de la monada de un átomo de Greda por supuesto porque el átomo de Greda está en el reino mineral y la monada de cualquier ser humano ha pasado por procesos larguísimos pero en una parte de la doctrina secreta dice HPV aquello que ha hecho que un ser humano sea ser humano nunca estuvo en el reino animal por ejemplo pues tampoco tampoco estuvo es decir porque lo que convierte al ser humano como tal ser humano además de todos los procesos es aquella chispa divina que le es insertada y que produce que haya ese reflejo completo de la trinidad convertido en Atma Budi Manas si no está eso no hay ser humano y eso ese Manas nunca estuvo en el reino animal ni en el reino mineral ni en el reino vegetal por eso dice suponer que la monada de un handball data de la monada de un átomo de greda también sería un error sí aquí para refrendar lo que dice Clarisa Labaschi lo comentó varias veces en la obra que estuvimos leyendo de Antropogénesis que nos llevó más de un año dice al ser humano es un ser humano porque tiene manas la mente sin mente no hay ser humano tendríamos los principios superiores como estaban en las dos primeras razas en la segunda raza original la hiperbórea si queremos llamarla así incluso en la tercera raza Lemur al principio de la tercera raza Lemur teníamos los tres principios los aspectos de los logos y teníamos la mente potencialmente sin manifestarse esperando que los manasaputras activaran todo eso o sea puede estar lo espiritual superiores pero si no hay la conexión de manas y cama con los vehículos materiales no hay ser humano o sea le debemos a los manasaputras y a los anishvatas si quieren verlo así que seamos humanos en el sentido de ser autoconscientes y vernos en teoría separados que es una blasfemia pero que se permite la naturaleza esa blasfemia para decir que es la manera de evolucionar me comprenden todos entonces necesitamos a los manasaputras a fuerza sin ellos no hay nada por lo menos como evolución bueno allá subió Dora a ver Dora antes que yo cierre para seguir bueno solamente yo creo que tenemos que tener bien presente que estamos hablando todavía en un plano macrocósmico o sea estamos hablando en unos planos que no podemos confundir cuando la monada desciende hacia su experiencia en los diferentes reinos y en las diferentes rondas la monada es la que va cobrando experiencia pero en este momento estamos hablando de algo muy sublime algo que tenemos que tomar en cuenta que nuestra mente tiene que utilizar los aspectos más abstractos para tratar de comprender estas enseñanzas si vamos a tratar de unir aquello que está más allá de nuestro entendimiento con el plano más antropomórfico vamos a confundirnos mucho más vayamos poquito a poco como está tratando de explicar Isaac avancemos de poco a poco y como dice Isaac y Joy Mills que se yo la misma HPV nos dice mantener nuestra mente en lo más abstracto en algo muy en una idea concreta dicen una idea y no salir de aquello utilizar los aspectos más abstractos vuelvo a repetir del conocimiento lo demás nos va a venir poco a poco aclarando o nosotros mismos vamos a ir entendiendo poco a poco no corramos gracias Isaac Nora muy bien lo dijiste y me parece una buena aclaración a veces cuando abordamos temas como eso todos queremos inspiración por emoción porque nos gusta profundizar en darnos cuenta la maravilla que es el ser humano y la fuente de donde está emanando nos apasiona lo debemos tener mucho cuidado ahí y todo surge si el estudiante persevera y sigue adelante no debería ser un obstáculo que vaya poco a poco según su grado desarrollo y merecimiento descubriendo eso que Blavasti menciona como las grandes verdades profundas en la enseñanza bien voy a cerrar el micrófono para proseguir en lo que nos dé tiempo todavía bien vamos aquí aquí aclara algo de lo que estamos diciendo dice en lugar de decir monada mineral la frasiología más correcta en la ciencia en la que la ciencia física que diferencia cada átomo habría sido por supuesto llamarla la monada manifestándose en aquella forma de prakriti llamada reino mineral ya lo hemos hablado ahorita esa manifestación de ese aspecto en el reino mineral los peripatéticos aplicaban la palabra monas al cosmos entero en el sentido panteísta y los ocultistas si bien por conveniencia aceptan esta idea distinguen de lo abstracto de lo abstracto los grados progresivos de evolución de lo concreto es obvio por medio de términos como monada mineral vegetal animal etcétera el término significa meramente que la oleada de la marea de la evolución espiritual está pasando por aquel arco de su circuito aquí tenemos en este diagrama bueno está sacado de la formación de este cosmos vean aquí la fuente aquí está la oscuridad alrededor todo esto es oscuro donde emanó todo de esa fuente está podemos hablar así la primera manifestación del logo sin manifestado de ahí uno dos tres cuatro hay más de siete puede ser que pongan diez pero bueno no vamos a entrar vienen las primeras aquí estamos hablando ya del triángulo si quieren verlo y vienen las primeras manifestaciones a mí me gusta mucho que nos en la literatura hindú de los los puranas se habla de dos creaciones que vimos muy bien la la no menal y la fenomenal la no menal la podríamos colocar quizá aquí y después de esta primera creación hay un espacio oscuro si se fijan esta línea porque hubo un espacio que se detuvo la manifestación dice son los puranas habría que entrar un poco más y de repente viene otro espacio de como si se hubiera detenido todo no no un pralaya pero sí algo que se detiene que duró tanto como la primera manifestación la primera creación y después de terminar este espacio ya preparada toda la materia no humanal viene la materia fenomenal en la segunda creación eso es lo que hablan los puranas y también lo menciona Blavatsky a partir de ahí viene todo el universo manifestado pero en otras palabras todo ese espíritu en diferentes grados de vibración porque emanó todo del inmanifestado de logos de ahí se separó espíritu y materia en realidad los dos espíritu y materia son que primer logos inmanifestado la energía que viene de la seidad bien déjenme proseguir así la monada que pasa a través de este arco de circuito que requiere una experiencia evolutiva en el reino vegetal manifestada en esta forma de prakriti apropiada para el reino vegetal para el reino vegetal y la monada hizo el viaje hasta llegar acá de igual manera las huestes monádicas que requieren experiencia en el reino animal tienen vehículos adecuados mientras las huestes del monada que siguen a la etapa de desarrollo del reino humano usan cuerpos humanos o sea si entendemos esto comprenderemos que la monada se va va utilizando vehículos de diferentes vibraciones también del espíritu pero que nosotros le llamamos materia desde el mineral desde el vegetal hasta que llegamos al ser humano esto creo pudiera completar lo que Barborka está enseñando en el divine plan el plan divino porque los cuerpos son agregados compuestos de vidas diminutas o células que están continuamente pasando por su ciclo de experiencia evolutiva nuestros cuerpos su incesante actividad está constantemente renovándose el vehículo volviendo el cuerpo humano un upadi para los principios superiores es muy muy interesante esta declaración compuesto nuestros cuerpos de vidas diminutas hpv le llaman átomos de vida obvio hay de todo en nosotros nuestra naturaleza es como un universo pequeño un microcosmos ahí hay jerarquías que la ciencia le llama arquetipos vale así lo dejamos hay jerarquías dioses vidas de diferentes formas animales hay de todo según los grados de vibración de este cosmos que está en pequeño y que algún día será que pregúntense nunca se han preguntado que nuestros nuestro templo o sea el upadi el vehículo físico será un día que un universo que se expandará y se manifestará y que toda la vida que está en nosotros serán seres que se convertirán en entidades autoconscientes en ese universo para evolucionar es la responsabilidad que todos tenemos con nuestros vehículos la vida que está en nosotros que nos permite crecer y desarrollarnos y después tendrá su oportunidad para convertirse vamos al término en humanos como nosotros y se desarrollarán como en un patrón muy similar o muy cercano o diferente no lo sé o sea cada uno somos responsables de universos que no se han manifestado los siete mil u ocho mil millones de seres que están ahorita encarnados en este plano físico son de siete mil a ocho mil o a nueve mil millones de universos que podrán ser en un momento dado manifestarse suena un poco complejo pero así lo dejo cuando el término monada se une al equivalente sánscrito jiva no sé si así se pronunta jiva o jiva o jivatma así se le llaman lo junta jivatma es necesario evitar confundirse jiva deriva de la raíz verbal jiv vivir significa vida per se la vida per se la vida por sí misma el principio vital cuando está compuesto como jivatma hace su referencia al espíritu viviente cuando está asociado con un vehículo como diferente del espíritu universal ah esto es un interesante punto voy a leer el siguiente párrafo esto quiere decir que cuando jivatman está asociado con un vehículo suministra el impulso de vida para el agregado que constituye un vehículo aunque este vehículo pueda ser transitorio entonces si jiva se une a la palabra atma que es la monada jivatman no nos confundamos jivatman tiene que dice este último párrafo lo declara muy bien cuando está la monada asociada con un vehículo esa esa vida esa esa monada se convierte en esa vida que impulsa al vehículo para que este este agregado constituya un vehículo sí términos que utilizan los en sánscrito en la literatura de los de la literatura de la obra del diancho de los este déjenme se me fue de repente de la de las estancias del cian si podemos llamarlo así aunque yo creo que están tomados de varios comentarios que se hacen recuerden que esta obra está aportada por varios maestros mahatmas instructores que colaboraron con la HPV para escribirla entonces hay una serie de términos y conceptos que intervienen para explicar ciertos detalles del proceso bien me gustaría parar aquí ya son las doce y media y dejar la oportunidad para que ustedes si hay algunas preguntas o comentarios ya se declariza de algún otro complementen los conceptos que estamos ahorita tratando voy a abrir otra vez el micrófono abierto está quizá quizá este párrafo requiera más explicación pero lo veremos con calma si no ahorita la siguiente sesión a ver si hay alguna duda pregunta o lo que quieran ay no hay que bien me alegro a ver José Luis por favor se me ocurre lo de Gior Batman como a ver un 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 transformen de eso de lo que los muchachos ahora imaginan un un tremendo cuerpo metálico que es manejado por un hombre que está en la cabeza el hombre como el el atma que maneja todo el cuerpo para como vehículo en un sitio muy agresivo y no es solamente la armadura no es solamente el hombre es la fusión de los dos lo que permite el avance digamos y experiencia en ese nuevo entorno me parecería que es por ahí ya no ya no lo considero vehículo como como algo que me traslada lo imagino como una herramienta para poder abrir mi paso en esas nuevas experiencias tienes casi en parte la razón imagínate yo no sé ustedes han leído el proyecto Atman de Ken Wilber yo se los recomiendo los primeros que sacó él él dice que Atman lo que nosotros llamamos el término monadad pero que no entra él ahí tiene un impulso para que esta evolución se dé cuando está trabajando como ese impulso de vida dice ahí verbal vivir principio vital la vitalidad que le da la monada a los vehículos para que se desarrollen viene de ella y ahí entonces se puede denominar Jivatma Jiva Atman o sea el espíritu viviente que capacita a los vehículos como dices tú Luis a que lleven a cabo el proceso es la bomba el motor que está atrás de la monada para que todo se dé la monada universal tiene el potencial para que todas las miles y millones de monadas se manifiesten cada una tiene el potencial para representar lo mismo que la monada universal si vamos pescando las ideas y no no es uno por separado sino que el binomio hace que que lógicamente se logre el propósito claro cuando cuando el el alma o el atma deja al instrumento se vuelve inerte y ya no funciona pero tampoco el el atma solo podría hacerlo requiere de ese instrumento para evolucionar si lo requiere no puede estar sin eso bien Gabriel otra vez después Clarisa y después Dora ¿cuál es la diferencia entre entre la monada y el espíritu y cuáles las características del espíritu mira los términos que usamos los humanos confunden mucho y por supuesto la la literatura ocultista tiene su propia terminología la monada si la consideramos como dual desde el punto de vista material dice al principio es atma budi atma es el la esencia de la seidad si quieres llamar el espíritu para que más o menos te ubiques y budi que es el recipiente mira yo tengo acá una un refresco en mi mano no sé si lo puedas ver este refresco esta botella contiene un líquido que es la bebida que yo voy a tomar pero si no hubiera un vacío no podría ser recipiente de algo claro ¿sí? ¿me comprendes? o sea budi es el recipiente para que aquello que está más allá de la concepción humana se pueda manifestar en él en estos universos muy materiales cada vez entonces la terminología ocultista o teosófica tiene que ver con el término espíritu moda si podemos llamarlo así atma espíritu atma y budi viene siendo el alma si podemos llamarlo el alma universal que contiene a esa irradiación y que en el hombre se manifiesta como el alma personal y a partir de ahí la mente superior la mente concreta las pasiones la vitalidad y el cuerpo físico en la parte de abajo somos un septenario entre las clasificaciones Gabriel a ver Clarisa gracias Gabriel gracias usted señor si era en relación con esto mismo de esa raíz GIF la vida vivir Atman cuando se reviste de budi es la vida en Atman que suministra el impulso de vida a budi a ese agregado que constituye temporalmente aunque sea por largas edades no deja de ser temporalmente un vehículo aunque este vehículo pueda ser transitorio como dice aquí y es muy interesante darse cuenta Atman no podría manifestarse sin su asociación con budi pero budi no sería nada sin que Atman le suministrase su propia vida así que la relación es absolutamente necesaria para que se pueda producir una monada humana Atma Budi detrás de esto viene Manas que es otra asociación de la misma naturaleza muy bien a ver gracias Clarisa Leonor por favor perdón este bueno yo no soy yo soy más más terrenal o sea no soy demasiado estudiosa pero en mi experiencia la cuestión es que igual que Budi es muy necesario para Atma o sea también Manas es muy necesario para albergar esa monada y convertirnos en triada superior vamos a decir y la triada superior es necesita mucho a cama porque sin cama no nos movemos nosotros para poder evolucionar o sea todo todo es necesario en cada uno de nosotros la cuestión es que después como dicen la ignorancia porque muchas veces aunque nos hayamos leído la doctrina la hayamos estudiado con otros o cosas por el estilo cuando por ejemplo oímos otras mentes porque hay que juntar muchas mentes que estamos evolucionando para poder comprender y cada uno lo comprende a su propia manera y es muy necesario que cada quien aporte lo suyo a esto y a veces uno no se le da muchas veces la facilidad de palabra y ahí es donde muchos nos trabamos utilizamos coloquios el chulla me encanta porque lo expresa de una manera muy coloquial todo pero cada quien tiene su manera de expresar y tenemos que entender que nuestro cuerpo físico es el contenedor de todo eso o sea la seidad misma con su chispa divina está dentro de nosotros tenemos que respetarla tenemos que honrarla tenemos que estar agradecidos de que somos uno con el todo o sea que sin todos los demás no podemos ser uno la cuestión es entender como necesitamos el jiva o sea vivir para poder evolucionar y este pues necesita a alman porque si no pues no puede haber vida en la manifestación mandatárica gracias gracias leonor muy bien a ver espero que aclare también chuy por favor este pues cada que sacan algún término me me llega la la duda y pues ahorita que están hablando de atman qué diferencia hay con atman es lo mismo chuy es lo mismo dice atman bueno podríamos ya creo que hay una pequeña diferencia el atman universal del atma un poco más libgada lo individual podría ser no estoy seguro no sé si alguien quiera comentar algo aquí porque a mí me surgió la duda porque creo que haber visto por ahí atman salvo que yo lo considere lo mismo ¿sale? ok que puede ser también un error al poner de atma en lugar de poner atma pusieron atma y agregaron la n pero yo leí un párrafo donde algo se mencionaba de eso y no estoy seguro ahorita ok gracias mira el glosario si si elia por favor gracias buenas darles mira en relación a según lo que yo recuerdo he estado leyendo en la rutina secreta la señora Blavatsky hace una correlación entre atma y para brazman entonces menciona ahí para brazman y atman si son lo mismo si entonces cuando hablamos de atman si que es el aspecto este divino si este está relacionado con la con la este con la seidad si se está refiriendo con para brazman entonces hace la correlación entre para brazman y atman es lo mismo y atman es el es el este el séptimo principio del ser humano atman si es relacionado con para brazman y este 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 parte de esta seidad que la seidad está compuesta precisamente por para brazman y mulapracriti y son dos aspectos de esta seidad entonces atman es para brazman y atman es el séptimo principio del ser humano muy bien escardo clarificaste lo que clarificaste lo que queríamos de alguna manera dora por favor y después luis rojano y después avi bueno atman y atma es lo mismo es el espíritu universal los maestros se refieren como atman pero en la literatura que nosotros accedemos de la doctrina secreta se refiere como atma entonces es lo mismo no hay ninguna diferencia en cuanto a para brahman la verdad es que para brahman lo es todo lo es todo al hablar de la seidad estamos hablando de para brahman y eso es todo entonces hay cuando hablamos en los diferentes planos estamos hablando que es lo mismo para brahman para la filosofía baita eso dice tú eres tú eres tú eres eso dice se está refiriendo a que todo es para brahman porque todo está en la unidad sí gracias dora a ver luis rojano por favor no yo quería comentaros que hasta cierto punto atman y atman es lo mismo pero no lo mismo a ver si me explico cuando es cuando es atman con m significa que esa parte divina va a hacer un proceso de evolución de una bajada a la materia en cualquier tipo de reino y cuando es con n es cuando va a hacer el proceso del reino humano va a hacer la evolución humana hay una pequeña diferencia entre atman con m y entre atman sin n con n entonces significa que atman con n es que va a hacer va a pasar al reino humano y cuando es con m es abstracto es para habrá todavía no está definido en qué reino se va a manifestar es un poco que no está definido en sí que no tiene una un reino a donde manifestarse que todavía está ahí en el proceso evolutivo en el limbo puede llamarlo así está en un proceso de espera y cuando ya tiene su reino entonces se manifiesta como atman y luego coge el vehículo con de budi pero mientras tanto sigue sin definirse en qué reino se va a manifestar excepto cuando es el reino humano que entonces con n yo los invitaría a que pudiéramos investigar este tema o yo más que dejarla que son lo mismo o que hay una diferencia a mí me parece interesante como investigación y en la siguiente sesión lo podríamos poner la exponer para poder clarificar lo que se haya investigado incluso yo lo voy a ver con más detalle ¿les parece? sí 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 gracias sí gracias bueno chicos Ángela querías comentar algo o no 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 quería decir que es muy bueno para la próxima ocasión volver a hablar de lo mismo un poco y clarificar sí 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 porque parece que Alman y Alman los dos son iguales pero cambian en los procesos sí Luis Luis tiene en parte tiene también este Dora o sea es como ubicarlo bien investigando bien para que quede claro para todos y podemos llamarlo así acuérdense que la doctrina oculta tiene sus sus bemoles y la misma HPV a veces cambiaba los conceptos y eso pudiera no ella misma dice yo no puedo decir más de lo que expuse y tiene varios velos la enseñanza lo que sí dice muchas gracias lo que sí dice HPV es que no hay tu atma y mi atma hay un solo atma para todo la diferenciación resultante viene cuando algo de ese atma que es uno se reviste cuando se reviste de budi entonces ya es tu budi y mi budi pero el atma sigue siendo el mismo para ti que para mí que para los miles de millones de seres bien gracias Clarice a ver vamos a ver Ronald por favor y ya es el último para terminar chicos gracias don Isaac saludos a todos fraternales quiero retomar una pregunta que hizo una hermana antes porque me ha surgido una pequeña tremenda duda por favor ahí sí necesito el concurso de ustedes dentro de la manifestación a mí me queda muy claro que cuando somos humanos estamos asociados a una monada cada uno de modo tal que no hay digamos así dos monadas para un ser humano sino una pero ese no es el tema sino en relación con los minerales y ahí va el punto y también con los vegetales y los animales cómo ocurre en relación con ellos pienso en mi gato hay una monada asociada a ese gato y por tanto cada una hay tantas monadas como gatos o en realidad es una monada para el grupo de los gatos o pienso por ejemplo los minerales los cuarzos que son una belleza están relacionados con una monada o cada cuarzo es una monada manifestándose a ver Ronald ya lo habíamos comentado de alguna manera cuando entraron las miles o millones de monadas al proceso de involución venían miles de millones entraron por supuesto se dice que entraron en oleadas no todas entraron de golpe unas iban a lanzadas fue una segunda oleada una tercera oleada una cuarta oleada fueron pasando por mineral vegetal el animal hasta llegar al ser humano y cuando llegan al ser humano no todas las que estaban en el reino animal entraron al ser humano se cerró la puerta de repente a mediados de la tercera raza tercera raza a mediados de la tercera raza Lemus se cerró la puerta y las monadas que venían y que serán humanas cuando nosotros salvemos y los salvamos este periodo de las rondas que nos faltan ellos entrarán a ser seres humanos y nosotros por karma por haber usado a esos animales por habernos alimentado por habernos lo que fuere tendremos que pagar y pagaremos con dándoles la oportunidad que nosotros recibimos eso es de alguna forma muy general la respuesta a tu pregunta Ronald si es que alguien quiere aclarar lo puede hacer pero me quiero quedar así porque eso es entraríamos a más detalles si me permite Isaac si Emilce me da la impresión de que Ronald lo que pregunta es respecto al alma grupo animal eso es correcto lo que yo he leído más por ahí ves Anilid Bitter ellos lo que explican es que por ejemplo un alma grupo animal o tiene varios animales cuando mueren esa experiencia va al alma grupo y esa alma grupo va a ir disminuyendo a medida que la especie animal va siendo superior digamos las superiores son perro gato caballo elefante esos y cuando entran en contacto con el humano empieza a reducir la cantidad de cuerpos por cada alma por cada alma grupal hasta que en algún momento se produzca la individualización y eso ya es cuando un individuo se sale es un proceso yo no recuerdo muy bien pero es tiene que ver con la monada y con el vehículo digamos del animal y ahí es cuando aparece el ego digamos el ego superior o el claro cuando se forma la triada superior porque si no está como separado eso es un poquito el proceso así ya te digo no lo recuerdo muy bien pero es algo así bueno podemos yo quisiera dejarlo así como tú lo has explicado quizá podríamos entrar a más detalles pero es obvio que el ser humano en contacto con ciertos animales ayuda y acelera su evolución acuérdense de eso que lo tenemos que considerar siempre los animales que tenemos en casa si no somos capaces de poder procrearlos tener cuidado porque vamos a influir en su despertar de ellos y el animal empezará a sentir más sufrimiento o a darse cuenta de cosas que antes no era muy consciente por eso es muy importante el buen trato al animal porque también en base a eso es como se forma ese proceso de individualización es muy muy importante que sea tratado con amor si dice HPB es preferible que vengan por amor y no por odio por la que les estuvimos haciendo bueno chicos vamos a cerrarlo les parece me gustaría que para cerrar nuestra sesión vayamos a nuestra a a a nuestra invocación esta me gusta mucho también yo gustaría que la cerráramos todos con ella y después la invocación general que hacemos volvamos a repetirla por favor oh pushan oh sustentador de todo abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo aureo velo para que los devotos de la verdad podamos ver así sea repitamos nuestra invocación voy a cerrar el micrófono porque ya se pusieron nerviosos algunos permítanme algunos nerviositos vale repitamos todos hasta donde tengamos oh vida oculta que vibra voy a pedirle a alguien que tiene el micrófono abierto por favor no se cerró completamente si está cerrado cierren sus ojos un instante y mantengamos la atención en las frases que voy a repetir oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo es uno con todos los demás son un instante no que o o Así sea y gracias a todos. Voy a abrir micrófonos. Voy a abrir micrófonos.